Hola mis amores hermosos de Viajando con Johanna, les cuento que hoy vamos para un asado argentino Y ustedes son mis cómplices y van a ir conmigo, así que mis chulas hermosas Bueno, les voy a contar qué me pasó, una cosa horrible ¿Qué te pasó? Les voy a contar a todos ¿Qué pasó? Bueno, a todos iguales Lo que pasa es que los estoy grabando para mi canal de Viajando con Johanna Bueno, y eso es lo... Hola a todos Hola a todos Bueno, es que les cuento a todos mis amiguitos que vamos para un auténtico asado argentino Así que hay que mostrarles cómo es el asado Muy bien Pero bueno, las voy a contar, ¿qué me pasa? Por supuesto Yo te cuento, ¿estás grabando? Sí El auténtico asado argentino consta de un ritual que las mujeres que no hacen el asado esperan mientras el asado hace al lado de él desnudas Con la picadita Con la picadita Y preguntarle al asado permanentemente Si necesita algo Eso no es el asado gauchesco, gaucho argentino No Mate 5, mate 5 Picadita, salamito, queso Finita, finita Ya mate para el asado no Eso ya se puso caliente Claro Se va bailando si a la de la parrilla Bueno, les voy a contar qué me pasó ¿Qué te pasó? Resulta que venía, sí, porque dije, bueno, no, está haciendo mucho calor Y tenía, había sacado el saquito porque dije, igual venimos tarde, yo soy friolenta Pero claro, con el calor y eso, yo salí sin el saquito Y cuando ya había bajado todo, ya había cerrado todo Y yo, uy no, el saco no, me toca volver Me debo en mi No, 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 dale No, no, perfecto Me está haciendo calor Vandigo más en la noche Entonces me subo Yo vivo en el piso 8 Y yo no sé a qué hora se salve las carreras Aprete el 9 Me bajé Meto la llave Y no me abre Y yo, qué pasa Porque no me abre la puerta Cuando alguien adentro me decía ¿Quién es? Y digo yo, ay, será Fabi que llegó Yo, Fabi, yo Abrime Llega en mí, abre un tipo Y me dice, mi amor Creo que te equivocaste de piso Ay, menos mal No, claro Si le tocas un departamento a una señora mayor Que le quieren abrir con la llave Hasta que pueden asustar Si, me querían matarnos a la risa Cuál fue graciosa Y yo, ay, discúlpeme, qué pena No, no, no No, no, no Bueno, sí, no sabía Me contaron un caso Me contaron un caso Me quedo confundente Pero la persona que estaba adentro ¿Valía la pena? No, era vecino Estoy diciendo lo mayor ¿Valía la pena? No, lo bueno es que no tenías O al menos si tenías esposa No estaba Porque yo se imaginaba Y aparte que yo Yo juraba que era Fabi Y le digo, gordo, yo, abrime Imaginaste No, no Se va a llevar todo este video Documentación para allá, la Colombia Sí Gran hermano Gran hermano No, eh, recién entró Ah, ahorita Sí Otra mitad al asado También Ok, mis amores Llegamos por fin Después de... 20.500 horas No me suena Pero sí como... ¿Cuánto nos llevamos, chicos? 20.500 horas 20.500 horas Aproximadamente Un poquito sin ser exagerado ¿Qué te necesitas para hacer un buen asado? Y no como lo de los chavos Eh... Claro, los materiales Por los vecinos El amor de... De las amigas, de los amigos Nada más que eso Ajá Bueno, la carne Bueno, la carne Siempre he escuchado... La carne... La carne sola No hay mucha técnica Sí Eh... Para mí es importante hacerla... Tranquila, de paso Bueno... Así que... Besos, mis amores Besos, chupos, abrazos Mmm... Eso veo un asado Chinga tu madre Ah, no, eso déme chinga 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 Es… El ¡Mmm! ¡Está buenísimo hoy! ¡Vamos a probar! ¡Un aplauso para él! ¡Lástimo que falta de pan! ¡Eso falta de pan! ¡Está espectacular! ¡Mmm! ¡Qué lástima! ¡Delicioso está! ¡Mandale! 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 ¡Está buenísimo! ¡Qué rico que tú cocinas! ¡Ay! ¡Te callas! ¡Morre! ¡Mmm! ¡Está muy caliente! ¡Morre! ¡Espectacular! ¡Mmm! ¡Se lo hicieron! ¡Muy bien! ¡El secreto de todo esto es el acimonido! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué pobrecita! ¡Qué malo! ¡Qué malo que fue! ¡Está muy incontentado! ¡Me encanta! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Me gusta el acimonio pero en Colombia no se nombran! ¡Es una picada diferente! ¡Merequecito y... ¡Claro! ¡Me encanta! ¡Estaba... Guau! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡No es la radio! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡No es la radio! ¡Es un pendrive! ¡Ah! ¡Pen Drive de quién?! ¡Detico de Yoaxana! Música 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 un asado argentino el chinchulín acá es la chunchurria en Colombia y a mi no me gusta vamos con la chunchurria el la comunicación de los chicos se suele juntarse es muy lento y puedo decirles que la carne es exquisita sabe, riquísima el ambiente todo es muy copado con la carne así que bueno, te viste otra de la mañana llegando a casa y vamos a descansar así que mis amores hermosos preciosos divinos si les gustó este video suscríbase si todavía no se han suscrito aquí abajo donde dice suscribirse denle manito arriba y compartan besos, chumpos y abrazos los amo